Bueno, obviamente hemos recibido aquí en sus casas, ¿eh? Ya también ganamos por dos puntos, con la pareja de la pareja. Podemos disfrutar aquí, porque ya cumplí una tarde, siendo el jaque de la sienta. ¡Charla! 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 ¡Charla ¡Gracias! 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 Y, Miguelito. Y, una pelota, que es fundamental en muchos aspectos, estamos en casi 3 minutos 30 ahora sí, 3 minutos 30 de cuello tenés que venir si o si, si no te la perdés aparte con este predio, con este lugar con esta magia que empieza a representar tantísimas cosas y su historia y su historia y su historia que ha cometido el Neoken Rugby, el Barcer Scrum próximo a 5 metros en terreno propio en favor del San Juan Rugby estuvo fantástica si señorita realmente de alto gusto gourmet la pizza que hemos podido disfrutar estamos en 5 metros de juego San Juan Rugby 0 San Juan Rugby 0 San Juan Rugby 0 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Y por lo que no he jugado! ¡Vamos! ¡VAZULPOR! ¡VAZULPOR! ¡Vamos! ¡VAZULPOR! y subió la pelota que tenía que recibir y no perdonó en un gol ajeno cayendo pesadamente se llama el juego Neuquén 5 0 San Juan Rugby ex jugador de los tilos ex jugador de los tilos también lo podemos agregar a esta misma señoras y señores Emilio Mancela el EMI Mancela dice no digan 5 digan 7 no digan 5 digan 7 y lo dice a mi vamos cuando le queden ante el pioqueño vamos a ver cómo responde esta afrenta el San Juan Raki ¿no? una vez más sí señor cuénteme con su cargo guardala 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 aquí aquí hay justamente en el cerco ahí justamente en el cerco y este vamos sí quedó recontra claro para todos así que señoras y señores Andrés ¿qué otro dato tenés? ah ah estoy buscando para muchos para muchos nuestros amigos ok gracias y ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Dale, Azul! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! Eso contámelo, por favor. Acercate más el micrófono. ¡Qué fuerte de ventaja realmente se animó contra todos los políticos! Iván Seguilá, que no perdona. ¿Por qué? Porque estaba ahí, no más. No digan 5, no digan 7, dice, Iván Seguilá, otra vez. Así y de que Urbusa, como que si fuese por tiño, te pone esta historia. Ahí, Miguel, 14-0, San Juan Ráñez. Ahí está una vez más Batías. Perdón, Batías no. Es el jugador Nicolás. La pelota que llega a los 22 metros y la recupera ahí en esa instancia, Mauro Escaleta, que ha formado el racco en sus propios 22. La pelota para Puruchet y Nermal. Larga la pelota, pero lateralizada. Por su lugar 5, Carlitos Castro y el Apanander. A correr, a correr, se dijo. Ya vamos a estar con vos, querido Andrés. Ahí, una vez más, es Emilio Murerín. ¡Aplausos! 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 ¿Aplausos! 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 La verdad es que hay un par de partidos que se han metido con una radio. ¿Aplausos! Juan Manza. Claro, exactamente. El Puruchet y estuvo en esa concentración nacional. ¿Cómo se ha metido? ¿Aplausos? ¿Estuvo en ese sentido? ¿Señor? Mira vos. Ha la concentración inmediatamente. Sí, señor. ¿Hay? ¡Ja, ja, ja! ¿Voy a estar empatando 0 a 0 en este momento? Exactamente, como corresponde Esas actitudes Me imagino que están bien compatibles Gracias por ver el vídeo Gracias. ¡Adelante, Zucala! ¡Adelante! Un abrazo gigante a todos los patitos universitarios que están siguiendo al de la Copa Vistante, a San Marraki, ¿no? ¡Adelante, Zucala! ¡Adelante, Zucala! ¡Adelante, Zucala, Zucala! Exacto. Ahí está. Y mirá. mirá como Carlitos empieza a avanzar Carlitos que llega a los 10 metros de terreno ajeno ahí está Eduardo Caputo Eduardo que pretende capturar el fútbol Eduardo que se trata por eso vestido de azul y ahora es Patricio Emanuel que quiere seguir insistiendo a la cabeza de San Juan Rugby el puerito Santiago Gallardo que se le aside a su número 8 un vez más en la apertura ahora jugándola por Agustín Correa Agustín que controla el balón retrocede un poco el San Juan Rugby ha llegado hacia mitad de campo y ahí Rodrigo Pérezoc endereza la marcha Rodrigo que quiere hacer lo suyo deja bien parada la pelota para que sea Federico Gutiérrez el Fede Gutiérrez de San Juan Rugby quien proponga ahora el número 8 Rodríguez sale de nuevo una nueva puntada, una nueva historia Carlitos que quiere encontrar el juez Eduardo Caputo el juez de San Juan Rugby está siendo de la que está siendo realmente partícipe este Neuquén Rugby que está defendiendo con un inmediato larga patada para Carlitos Carlitos que hace llegar la pelota a los 22 metros Bancela que tiene que controlar ese balón lo hace positivamente va a probar otra patadita sí pero esta vez con seguridad juega así es un nuevo león mucha insistencia mucho percutir pero 16 minutos de juego 14 Neuquén Rugby 0 San Juan Rugby el poder de Cisprida no hagas deja la pelota bien servida no de la ida para delante antes de poder capturar porque igual va a sido por eso un hijo el extrao ¿sirá? otro campanense el taping por parte de Carlitos la recupera Perilló Perilló que deja la pelota en un rastrón ahí siguiendo la pelota Alfredo Gutiérrez Alfredo Gutiérrez que la recupera así como un centímetro se ha encontrado Alfredo Gutiérrez ahí está para adelante que es una guiria pulgada por parte de San Juan Rugby ahí sí parece ser que el San Juan Rugby es despierto de la siesta Miguel Michel Uti por supuesto Miguel Scouts irá para el Neuquén Rugby sobre esos cinco metros defendiendo su trapping gol 18 minutos de juego de juego corrido siempre que escuchen una transmisión de balado vamos a jugar con el tiempo cortivo después como estamos vamos a proteger con la mesa de control torce de Okenragni Ciro el San Juan Rugby que está sobre cinco metros tratando de pugnar por el balón que será propio de intelectual de Emilio Murarino ¿cómo están ajustando las cabezas tanto minarín como el puro el chile que ordenadores de juego azul que son ¿no Miguel? ahí lo vemos atacando saliendo de la base a Pacundo Katinka a Pacundo Katinka que la juega con el jugador ese que es Benito ese que es Benito se corta la jugada y la pretensión de que no tenga el suelo por eso mismo va a ser penal para el San Juan Rugby ¿cómo es el link de la radio? hoy pasamos por 1670 ¿qué es el link de la radio? que podría ser servir para la producción de balados ¿no? 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 el link de la radio? ¿no? 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 Es para pegar ahí también la avanzada de justamente la radio para que puedan oírlo a través de la aplicación del Neuquén Radio ¿sí? ¿no? 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 ¡Vale atacando aquí! ¿sí? ¡Vale! 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 ¡Perfecto! La transmisión sale también a través de Instagram desde OvaladoSJ que es justamente la aplicación en Instagram de Ovalado la pelota en poder de San Juan Rangla A instancia de los 10 metros, la saca Eduardo Caputo, Eduardo que quiere percutir, no puede, se encuentra con la muralla, Eduardo, la muralla que tiene hasta el momento parece impenetrable, por eso la materia se tiene, ahí tratando de encontrar el hueco del San Juan Rugby, la apertura es en favor del gasivo país, el pibe 10, ahora el que la juega es Patricio Manuel Reynoso, el dueño del panca que quiere correr, 100 metros, no lo dejan correr demasiado los azules, el Santi va allá abajo en el balón, una vez más, el segundo. Una vez más para el jugador Marcelo del Coalabénse, muchas fases en donde el San Juan Rugby tiene que empezar al punto de vista, ahí está el minoría, Ricardo, el Marcelino, sigue lateralizando el juego el San Juan Rugby, Baden apunta a la otra, no puede trastornar la línea de 10 metros en terreno ajeno, está jugando entre mitad de campo y 10 del terreno del azul el que se quiere mandar e ir es una vez más Ricardo Díaz que con un salto en ortodoxo quiere avanzar ahí está Ramber Bari, ha ganado unos buenos metros, quiere ya llegar a los 22 el San Juan Rami, Ternito el otro Ternito que despere yo, Rodríguez que empieza a avanzar Rodríguez que empieza a avanzar ahí con el balón una misma, se viene Federico Matilda, se toma Matilda, se está en este con el chico y déjala con mi cariño servida ahí los químicos con la pelota, a la retomada el gol periño parejo, parejo, parejo ahí es el gallego con la pelota, se la guarda, se manda se anima a llegar a la mitad de campo lo detienen ahí ahí está Santi Gallardo con el palo ahora Patricio Manuel Reynoso con un para arriba y la palanda el paro de San Juan Rai hay Bancila que la va a tomar de aire con un para arriba otra corredita otro tapi el que la recuperaba antes había abierto la línea es más muy probablemente Bancila haya tocado la línea y es por eso mismo que el line-out favorece al Puyol de Santa Lucía señoras y señores el line-out será en 10 metros ni en favor del Puyol que ha retrocedido de 10 ajenas a 10 propias que ha vuelto a las mismas nosotras estamos nosotros estamos en la cabina de nosotros Ovala Gustavo y Light FM estamos en la cabina de transmisión Ricardo y no nos publica estamos en 25 minutos de cuelga la pilota que llega a mano el jugador el jugador con buen control en la defensa con la pelota que está bien a última centímetro no la supo controlar que está bien que se hacen parte de justamente la asistencia de producción ¿no Emilio? ¿no? toda la familia se va a trabajar para que Ovalados tenga la mejor transmisión de todas aquí en la patroquia ¿no? bien perfecto entonces vamos a seguir sumando voces a esta transmisión de Ovalados a través del ITF ¡Evi! ¡Evi! la familia que ha llegado después de esta infracción a el jugador Marcelo Benzi va a estar 10 minutos afuera 6 minutos de juego y el penal favorable transformar Emilio Mancela de penal la familia empieza con su clásico ritual palma con palma mirando las haches pretendiendo que entre los costes y el travesaje no ingrese esa preciada cunda a la cama patear pero pretende acariciar con su pie derecho empieza a correr patea ahí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien la palabra la palabra de la delito Loto Blomensky a esta hora de la tarde casi 20 minutos y a no tenemos que decir todavía que es como anólogo de Merkel pero sí viene en defensa la defensa que le ha dado la posibilidad de obviamente hacerse hasta el momento de las mejores posibilidades de este partido hasta ahora es más vos sabías que siempre premiamos al mejor jugador de la cancha porque es por total la casa de la mejor pincha en San Juan en todo el curso en el norte argentino te ofrece las mejores posibilidades sin duda por eso vas a tener que pensar quién es el mano ese detalle te parece bien Miguelito pero obviamente no nos vayas diciendo nada cuando falten dos o tres minutos para el final del partido ahí vamos a debilar el misterio del malo de macho que es por total tengo varios asesores acá ah muy bien la asistencia ahí es importante señoras señores Miguel Doberles que se va a candidatar próximamente como gobernador de la provincia de Neuquén por de pronto asesores eso es otro detalle también señores y señores se les fue la pelota para adelante en la recuperación de la line out y en 29 casi 30 minutos de juego tenemos que ir de trasero sino que también en 10 metros de trasero que no va a tener un escravo a su favor que rico platito de espagueti con bolonías con bolonías el Neu Kenrague que se encuentra en el equipo de otro, ahí jugándola como a partida de ese jugador que tiene su lado a la secundaria, Cipriano una vez más con el jugador, Cipriano que siga la pelota, ahí está el juez de Sherman, ya hay ventaja para el Neu Kenrague, han estado por lo que han entendido, los de Cipriano, Cipriano una vez más con el jugador, abriéndola para el jugador Emilio, la ha cedido correcta para que no pueda guardar, y que te empujara por los 22 metros del territorio, ahí jugándola Gabriel Muñoz, que ha sido un buen partícipe de todos estos jugadores, a la secundaria, a la secundaria, a la secundaria, a la secundaria y a la secundaria, a la secundaria, justamente, Carlos Peruchó, San Guadalupe, Carlos Peruchó se va a testar la jugada, hubo un tercer asesor, y es posible estar en una situación que no ha sido de lo más favorable, un partícipe de grandes y distintas victorias y distintas tantas, que no, que no, muy avesado, vamos a ver, si, ahí está, justamente Sebastián lo que se le ha visto del partido con Peruchó, creo que igual lo puso, perdón, es más que lógico, no es Juan, no es Juan, sino una infracción para cometer demasiado dolo y el penal que llega al San Juan Ramírez, en buena hora que Juan no tenga tarjeta amarilla, ¿no? Porque otro año que usted hubiese interpretado el dolo y que le hubiese sacado inmediatamente amarilla a Miguel Lino. ¿Qué creo que estaba cerca? Sí, estaba ahí acá. Exactamente, y la posición de Rodrigo Perelló que era justamente en Cuclillas y ya venía en franca situación de ataque Juan Luis. Señoras y señores, en la noche era en 10 metros del terreno que océan en favor del San Juan Draco. Buena IPE, campeón. Buena IPE, campeón. Buena IPE. Buena IPE, campeón. Buena IPE, campeón. A cobrar una infracción. Buena IPE, campeón. Buena IPE, campeón. Buena IPE, campeón. ¡Bien, Rulo! ¡Bien, Rulo! y lo vimos en el partido de intermedia donde el final del primer tiempo terminó 12 a 0 y aprendiendo su historia con la U la va gambeteando como que si fuese por el segundo al celebrar la pelota la vida está jugando Emilio Mancela por favor defendiendo cada balón en los primeros centímetros ahí estamos dejándosela bien servida al jugador que aquí está con dejó la pelota bien ahora está jugando vamos a ver ¡Arriba! 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 Pele que sale en salvaguarda de las buenas intenciones del San Juan Ramón jugándola con el jugador Albarrazín que ha jugado a la punta directamente con el pibe Sebastián Díez ahí ya transponiendo la mitad de cancha es Rodríguez ...estaba con un nuevo Francisco Rodríguez... ...el jugo de Chocleta... ...y le dio una propuesta de puntada... ...ahí estaba Agustín Correa... ...acostín Correa... ...quiz bien detenido por la... ...ponga el deporte para Carlitos... ...Carlitos con el... ...estaba con un alto posicionador... ...el final... ...que favorice... ...el Juan Ráez... La cuestión de oxígeno es fundamental, sobre todo para pensar y para tener en cuenta porque este tipo de acciones con el que se nos hay no favorece ni a los unos sino a los otros o mejor dicho, no favorece a Nelken y a las claras pruebas de datos que nos dieran cuenta que es que nadie nos interesa. El Cipriano que no llega a buen puerto retuvo la pelota del apicio y penal para el San Juan Raque próximo a los 10 metros del centro de Nelken. Señor Fucal, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Qué grandes las parruquiales! ¡Hola, Capitano! ¡Cachichén! Iba concluyendo el primer tiempo, recuerdo, y decía que iba concluyendo el primer tiempo en favor de universitarios por 1914. Por la permanencia. Buenas tardes. Muy bien. Entre 49 minutos de fuego y el penal que llega a manos del San Juan Raque. en proximidades de 22 metros en terreno ajeno la decisión de quién Rodrigo Perillo se va a animar a una patada al tos batea ahí sí con certeza en favor de San Juan Rugby próximo al gol del Neugen Rugby señoras y señores para nosotros en este preciso segundo que se cumplen los 40 minutos de este primer tiempo vamos a ver con cuanto más correr ¿cuánto queda Diego? un minuto nos queda un minuto la pelota que nos recupera en San Juan Rugby hay instancias empieza a querer traslorear metamos San Juan Rugby pero retrocede a percer de la buena defensa del San Rugby ¡Bien! ¡Bien! a 10 metros de un gol del Neugen en favor de los de la justicia en el pecho Miguelito la defensa hasta este el arma fundamental de un equipo de Neugen que se está imponiendo 17 a 0 en San Juan Rugby no sé encerrado y encerrados y acá le voy a explicar en la capa de Obr USA lo que tenemos lo que nos vemos y el tipo de deporte Próximo a 10 metros, en terreno propio, próximo a 10 metros, su propio gol se encuentra el niño Kendra, que es el azul, blanco y rojo. A ver qué hace Emilio ahí con la pelota que le puso, pasa a Bicen, salió inmediatamente. ¡Pum! ¡Denisto! ¡Ahí está, chingado! ¡Señor, señor! ¡Guay, sí, señor! Yo me la voy a perder, no la vi, ni si así me viste. Me la voy a perder, no la voy a perder, no la voy a perder, no la voy a perder. Perejano. ...estaba tocando la línea de forilla y Gainaochecato entre 10 y 22 metros, en terreno, Luis Pequino en favor de Neuquino. Miguelito, apreciaciones sobre el primer piso, por favor. El presidente de San Juan Raye salió decidido a enfrentar a Neuquen Raye en su propio terreno. La defensa es justamente la arisa importante que ha tenido Neuquen Raye, se está defendiendo con él. Neuquen Raye Neuquen Raye Neuquen Raye ¡Gracias por ver el video! 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 ...hacia un jugador, hacia dos jugadores caídos... Sí, la excelencia. Sí, ya. impresionante es una música lo veo lo veo está en el suelo para mi es el Gassino Pérez no, no es el Gassino Pérez es Matías, perdón, Nicolás Alvarracín quizás se levante y se empieza a cortar así que te envío Matías Alvarracín que es el Gassino Pérez que se encostra de buena manera que se puede hacer respetar la falta siendo asistido y es Francisco Luchella y ya se levantó pero bueno, vamos a poder continuar un aplauso para los señores por favor lo dijiste vos Miguel No, 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 no. Pero en ambas casas, tanto la neumina como la neumina, el inmediato proceder de la guerra es fundamental y se ha hecho la carne y su parte de la defensa. ¡Arriba! ¡Alba! Agustín ordenando... Gracias Agustín, se anima a jugar... ...que era el que quería... ...que ha sido el que pudo... ...ahí estaba... ...que se animó a los... ...1-2 y lo pudo hacer... ...una vez más Agustín, jugando con él... ...que vengo teniendo... ...por... ...cuántas de siete horas... ...realmente... ...una vez más es el fin de semana... ...el que viene... ...se cuero... ...el momento con el proyecto de desarrollo... ...el la gente se dejó... ...el que se dejó el Juegos... ...el que se dejó... ...por el momento que tenemos que decir ahora... ...la mejor intención de San Juan Ramón... ...que es el ataque... ...ahí ya... ...ahí ya está... ...ahí ya está... Gracias. Hola, Nico Fernández, hola, jefe, ¿cómo te va? Hola, a todos los muchachos del Cierta, querido Nicolás, quiero agradecer. La pelota que circunda en las manos de Morayn, Morayn, para Colichelli, para arriba la pone. La bomba explosiva que llega a manos del jugador Nicolás Alonso. ¡Bien! 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 Mirá cómo se animó Agustín, Agustín que la deja bien sabida para qué pariente empieza a avanzar. Ha ingresado Germán Polo, Germán Polo, Gordo Polo, para ir en este rayo. Ahí está haciendo el suyo Agustín, el pib 10, el pib 10 ha sido la propia jugada. El pib 10 ha dejado la propia jugada, el pib 10 ha dejado la propia jugada. No pasa si es Agustín, que quiere importar el hueco y se encuentra. Ahí no encontró el hueco, ahí se mandó. Gana el pib 10 de Santa Lucía. Ahí arrepentiendo queriendo ingresar los 10 metros de permaqueno con Polino Moreno, el excapitán de la selección San Juan y Navarra, que es el juego de Ricardo Níaz, que se anima mucho. ¡Gracias! 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 No la abrió Carlito, se encontró el hueco y se mandó ahí dejando la pelota a Luis Sabea. Luis Sabea avanzando con la desinteracción de Carlito, se lleva la pelota para adelante. Luis Sabea, se llama la presión de Carlos Sabea. Luis Sabea, se llama la presión de Carlos Sabea. Y la arma ya utilizada por el centro, por eso la abrió la vuelta. ¡Negro! ¡Si hay silencio, cantalo, cantalo! ¡Negro! 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 Con este próximo empiezo de Federico Martín, tengo que decir que vamos a darle a Federico Martín, que es el hermano, van a hacer los desplazos de toda la futilínea, no es Miguel? ¡Arriba! ¡Arriba Leo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está Gélez Descargando con Agustín Sánchez! Agustín que es el mejor, cuando mi corazón traes la recuperación del jugador, la recuperación del jugador, el 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 jugador. ¡Acaso, cariño! ¡Acaso! ¡Acaso! ¡Bien! 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 El aplauso no es porque sí realmente ha tenido la tarde magnífica y él que ingresa es Facundo Álvarez. Llevamos 25 minutos de juego, querido Miguel. Nosotros estamos muy confortablemente ubicados aquí en el palco de transmisión Ricardo Kubli, el nono Kubli, hombre que ha dejado cimientos importantísimos el juego del rugby, creado por William Webberis aquí en la Patagonia. Señor, este mando. Muchas gracias, amigos. ¡Vamos! Yo, Matilde, abrigado para el Negro Gauna, el Negro Gauna, que es bien detenido por parte del Ejecutivo Paz. El line-out será en proximidad de 10 metros. Cuando tienen un mate que herida la familia Domestia, no hay ningún problema, no se olviden del bono pan. Bien, el line-out, señor, usted manda, lo escucha todo el país. Bueno, bueno, yo voy a la cordillera a andar en bicicleta, ¿no? No, no, no. Está visto y loco, dijiste. Un abrazo, un abrazo gigante al monopone. Es fuerte el club alfiles también. Ay, que se escapa. Agustín, Agustín que se anima. Agustín queda atrás puente a la línea de 10. El tapping que llega a manos de Vance. ¡Uu! 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 La pelota que está ahora en manos de Felipe González A ver qué hace Félix, se la da inmediatamente a Patricio Manuel Reynoso ¡Pum! No quiero hacer un propio gol ¡Vamos a ver qué hace Félix, a ver qué hace Félix, se la da inmediatamente a Patricio Manuel Reynoso! ¡Vamos a ver qué hace Félix, a ver qué hace Félix, a ver qué hace Félix Asistido por el cuerpo médico, Agustín, se da la mano con el negro Gauna Que se conoce desde tantísimo tiempo El negro con un poco más de experiencia, por supuesto De Gauna, que debe haber tenido algo que ver en esa situación de convulsión Que ahora lo tiene de nuevo en juego al medio escravo del San Juan ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Está medio agarrito, dicen que no le dé, que le afloje un poco al asadito. ¡Mirá cómo! Siempre es más bueno. Miró. ¡Arriba! Sí, 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 se cruzó. ¡Arriba! 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 Así es, porque está en esta misma situación, y ahora mismo, que la Comisión se encuentra en la región del Duarte, en el final con los 22, si ya avanzó sobre los 22, ahí se mandará con Vicente. ¡Arriba! 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 La situación de desigualdad Juan Ramírez Ahí canta Hay que pasar esa jugada Usante se asustó Sobre Post Una vez más Hay que ir con la pelota 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 Y hay que ir con la pelota Juan Vizic Y la saca inmediatamente Hay que atacar El jugador Álvarez Se corre hasta la jugada Se vuelve a la infracción Y el penal Va a ser penal El penal vuelve a la ventaja Para mí es decir Todavía no lo marca Pero por la situación Tanto defensiva como de ataque A ver penal Frente a los postes A ver para explicarlo un poquito Miguel por favor Visite Ha sido Segunda falta La segunda vez Hasta la vida De la vida ¿Puedo hacer usted? Ah sí Ahí está Ahí tiene el gol ¿Puedo hacer usted? ¿Puedo hacer usted? Gracias ¡Bien, el niño! 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 ¡Bien! ¡Bien, el niño! 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 No, recae sobre Formulaciones Géneras. El juego que se cifó a centímetros. Ahí estaba Maxi Márquez. Se corta la jugada. Sí, señoras y señores. El penalti de San Juan Ramos. Cinco años. No, señoras y señores. Cambio. No era. Final. Mira, trae de Maxi Márquez. Trae, 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 trae del Maxi Márquez. Trae del Maxi, trae del Maxi, trae del Maxi. Este Uquén, con toda su valentía y toda su honra, más la conversión de Carletos Castro, pone esta historia 37. A favor del Leucrino estamos en casi 42 minutos de juego corrido. ¡Chel! ¡Vale, amigo! ¡Vale, amigo! ¡Vale! No, 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 no. Todavía no. No, no, me... No, pero... Tenés exacto... ¡Vale, amigo! Ahí, ahí, ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!